Que me importa el calvario Si amarte es sufrir Lo que juegues con cartas marcadas Lo que importas las noches Pasadas en ti Aunque a cambio me rompas el alma Que me importa la vida Sé que sirve vivir Si me falta tu cuerpo caliente Lo que importa es tocarte Y apagar esta sed Que tan solo me apaga tu fuente Que sin ti nada tiene valor Y por eso soy tuyo Esclavo y señor Cosas del amor Cosas de la vida Tú eres mi águila real Y yo soy truca de la herida Cosas de tu carne Cosas de tu piel Que me arrastran por las olas Como barco de papel Cosas del amor Cosas de la vida Y tú me haces el dolor Y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo Cosas de tu cuerpo Cosas de mi voz Predicando en el desierto Predicando en el desierto De tu absurdo corazón ¿Para qué quiero aire Si respiro de ti ¿Para qué quiero luz Mi ventana más? Si me basta sentirte Amarrada a mi piel Y saber que a tu modo No me hagas más Que me importa esperarte Una y mil veces más Si al final Te humilundas El tiempo Lo que importa Es mirarte En silencio Y saber Que tal vez Sin tenerte Te tengo Que sin ti Nada tiene valor Tu honor Y por eso Soy tuyo Esclavo y señor Cosas del amor Cosas de la vida Tu eres mi águila real Y yo soy tu gato de la herida Cosas de tu carne Cosas de tu carne Cosas de tu piel Que me arrastran por las olas Como barco de papel Cosas del amor Cosas de amor Cosas de la vida Tú me haces del dolor Y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo Cosas de tu cuerpo Cosas de mi voz Oh, 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 oh Y me arrastran por las olas como barco de papel